Adiós Lucero, adiós te digo, ya me voy a navegar, y el rugido de la mar, acá ya mi último suspiro, y queda el mar por testigo si de mi afecto hubiese duda, que en su eterna sepultura queda consigo y para siempre, el gran luto que se siente, perder lo que amas con locura. En medio del mar nací, una concha fue mi cuna, en medio del mar nací, y no lo puedo negar, que me bautizó la luna, en medio del mar nací, una concha fue mi cuna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!